Bueno, nada más estar aquí me parece un lujo, un privilegio, un sueño que jamás pensé que iba a llegar en tan solo ocho meses y la verdad que estar aquí, el premio que le dan a Shakira me parece admirable, sobre todo el trabajo y la trayectoria que tiene y es todo un honor poder compartir este momento con ella porque es fabuloso, la admiramos todo.